¿Estamos listos? Ustedes me dicen. Bueno, muchas gracias por asistir a esta convocatoria y yo quisiera empezar subrayando que el tiempo de los partidos políticos está terminado. Hoy la mayoría de los sondeos de opinión ponen un 90% de la gente que ve a los partidos políticos como parte de los problemas del país y no como parte de las soluciones. Y precisamente por eso la iniciativa que hoy estamos presentando en el contexto de la Comisión Permanente se basa en que México necesita reglas que construyan una mejor representatividad y que fortalezca nuestra democracia. La elección que acaba de terminar en el Estado de México, en Coahuila, en Veracruz, en Nayarit, evidencia que el modelo político no está siendo lo suficientemente sólido para garantizar representatividad, para garantizar credibilidad y para garantizar gobernabilidad. Si nos vamos a los resultados del pasado domingo, por quienes han resultado, digamos, electos, quienes han recibido las constancias de mayoría, pues no pasan, de cada 10 votantes, no pasan de representar a 2. De tal manera que todos tienen, igual que Peña Nieto, 8 personas que no votaron por ese proyecto. Esto no puede continuar. Y precisamente por eso, dado que consideramos que debe de iniciar el tiempo de los ciudadanos, que es el tiempo de México, y que estamos a un año de que sea la elección presidencial y la renovación de las cámaras, estamos proponiendo una iniciativa de reforma constitucional que busca fortalecer la democracia, que busca plantear la segunda vuelta como un instrumento de cambio constitucional que nos garantice eso. Mejor representatividad y, obviamente, mucho mejor, nuevas reglas del juego para el juego político. Necesitamos un nuevo modelo de representación y, por eso, la segunda vuelta que nosotros planteamos con esta iniciativa, proponemos modificar el sistema de votación para la elección de presidente de la República, de tal manera que pasemos del modelo de mayoría relativa, que es el que existe el día de hoy, a un modelo de mayoría absoluta. Es decir, no podrá ser presidente titular del Ejecutivo quien no tenga el 50% más uno de los votos de la votación nacional emitida. O bien que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea igual o mayor a 20 puntos porcentuales. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Lo que vemos es que hay voto de castigo, voto útil en cualquier elección y los ciudadanos y las ciudadanas no tienen capacidad clara de votar por quien verdaderamente quieren votar. Hoy, especialmente en un contexto de fragmentación, la gente termina decidiendo no votar por el candidato o la candidata que más le gustaría o por la plataforma que más le gustaría porque siente que puede perder su voto y más bien termina votando por una elección o termina votando por una opción que considera la segunda o la tercera mejor opción. La segunda vuelta, como lo estamos planteando nosotros, nos garantizaría que tengamos un presidente con el 50% más uno de los votos y si no logra conseguir esa votación en la primera vuelta, en la segunda se configuren alianzas, se configuran acercamientos entre propuestas, planteamientos, candidatos, candidatas que permitan con toda transparencia plantearle al electorado y a los ciudadanos de qué va a ir la oferta política durante el mandato de gobierno. La iniciativa que estamos presentando también busca hacer modificaciones a la representación proporcional. Hoy, los ciudadanos y las ciudadanas independientes, cuando salen a buscar el voto, por ejemplo, para ser diputados federales, pues están en desventaja. La regla del juego no es pareja. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, al no tener diputados de lista de mayoría, los partidos políticos terminan agandallándose los espacios de representación proporcional. Y esto es realmente preocupante, porque terminan entrando a las cámaras, especialmente a la Cámara de Diputados, termina entrando diputados que no hicieron campaña, que no fueron a tocar a la gente, que no están representando un contacto con los ciudadanos y con las ciudadanas del país. De tal manera que lo que estamos planteando nosotros, en el caso del Senado, es quitar a los 32 senadores de representación proporcional. Y nosotros lo que estamos planteando es que si se mantienen los 200 diputados de representación proporcional, la forma en la que se integran no sea por lista, las listas que presentan los partidos, sino que sean aquellos candidatos o candidatas y diputados que hayan tenido la mejor votación, la segunda mejor votación en sus distritos. Esto le abre la oportunidad a que los candidatos o candidatas independientes puedan acceder a las listas de representación proporcional si es que hicieron campaña en cada uno de los distritos. Obviamente, esto nos da una enorme ventaja. En el caso del Senado, se convierte en un verdadero representante del federalismo, ya basta de que haya estados de la República que tienen ocho o nueve senadores que representan a un estado y esto obviamente genera un contexto disparejo. Disparejo a la hora de discutir los impuestos, disparejo a la hora de discutir la representación del pacto federal que tenemos aquí. En la parte de los diputados, se logra, en nuestra propuesta, quitar algo de lo que la gente y los ciudadanos ya están hartas, que es el poder que tienen las cúpulas partidistas. Porque ahí donde están las listas de los diputados proporcionales, ¿quiénes terminan entrando? Los cuates, los camaradas de las cúpulas de partido y no verdaderamente diputados o diputados que tengan una representación porque hayan tenido contacto con la ciudadanía a la hora de ir a pedir el voto. Seríamos, digamos en este caso, los candidatos y candidatas independientes quienes tendrían un enorme beneficio que hoy no tienen porque los partidos y su monopolio han procurado tener una enorme disparidad en cuanto a cómo está la representación política en las cámaras. Tercero, y con esto cierro, recientemente supimos, hace unos días, que Pedro Kumamoto logró empujar en el Congreso de Jalisco y sacar por mayoría de votos una iniciativa que ha generado un enorme revuelo en el ámbito local que garantiza cambiar la forma en la cual se están financiando las campañas. Digamos, esta propuesta es conocida como sin voto no hay dinero y nosotros lo que estamos recuperando es esa propuesta que ya fue votada en Jalisco ¿para qué? Para cambiar la base del financiamiento a los partidos políticos, para cambiar el financiamiento basado en la lista nominal de electores de votación nacional emitida y sobre todo que lo que tengamos sea una nueva distribución de los recursos. Si un partido político no es votado, no tiene votos, confianza en los ciudadanos que lo respalden, ¿por qué le vamos a seguir dando dinero? ¿Por qué le vamos a asignar recursos que pagan todos los contribuyentes, todos los mexicanos y las mexicanas con sus impuestos a un partido político que más bien se convierte en un paria, en una sanguijuela que lo que está haciendo es recibiendo recursos públicos pero que no tiene el cariño y la confianza popular? De tal manera que estos tres planteamientos son la iniciativa que estamos presentando el día de hoy y si es que hay preguntas estoy a sus órdenes. Sí, senador, tenemos al momento dos preguntas registradas. La primera de ellas es de Víctor Barrera del portal Libertador. Buenas tardes. Bueno, son varias preguntas. La primera es ¿hay tiempo para sacar adelante esta iniciativa cuando son tres meses antes de que empiecen los comicios? Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿los independientes en realidad podrán tener un peso suficiente en nuestro país cuando todavía la partidocracia sigue mandando en el Congreso, es decir, en la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados? Y la tercera y última es ¿cómo vamos a buscar o cómo se va a hacer para que no entre dinero mal habido del crimen organizado a las campañas políticas de algunos independientes a de algunos partidos que de todos modos es lo que simplemente sostiene este país? Sí, muchas gracias. Sí hay tiempo porque al estar hablando y esto lo hemos revisado con varios constitucionalistas sin duda alguna al estar hablando de una reforma constitucional el tema de la cláusula del tiempo no aplica. Es lo que nos han planteado hay perfecta posibilidad esto no es un planteamiento nuevo en octubre de este mismo del año pasado perdón presentamos una iniciativa que iba en este sentido la insistencia de tener una segunda vuelta no puede ser de coyuntura tiene que ver con arreglar un grave problema de representatividad que tiene nuestro modelo político de tal manera que no solamente hay tiempo sino es pertinente y es oportuno la elección de Enrique Peña Nieto nos dejó un presidente con solamente 20% de representatividad eso obviamente ha acarreado graves problemas pero lo acabamos de ver repetido donde los candidatos que resultaron triunfadores o por lo menos en este momento quienes tienen las constancias de mayoría tienen una representación no mayor de 2 entre 10 ciudadanos entonces esto no puede continuar esto significa malestar en términos de percepción ciudadana malestar en términos de gobernabilidad en términos de representación hay tiempo suficiente segundo sin duda alguna los independientes van a ser la verdadera alternativa de transformación del país ¿por qué? porque hoy los independientes tienen la oportunidad de no caer en el mismo juego de corrupción de financiamiento que en el que han caído los partidos políticos que es lo que vimos en la elección del Estado de México con muchos miles de millones de pesos gastados y tirados a la basura pues lo que vimos fue compra de votos en las campañas políticas las seis seis de las que yo he hablado la C de campañas políticas la C de compra de votos la C de clientelas políticas la C de compadres que son los que financian esas campañas en busca de otra C que son contratos de obra pública o contratos de servicios o peor aún de relaciones con el crimen organizado todas esas C esa cadena es la C de corrupción que hoy tanto daño le hace al país y los candidatos independientes tienen la oportunidad de hacer campañas diferentes campañas con costos mínimos no en una lógica digamos de culto a la personalidad individual sino en una visión mucho más colectiva aprovechándose del uso de la tecnología yendo hacia los sectores de la juventud y sobre todo motivando y garantizando que la gente participe esa es la opción que hoy ofrecen los independientes frente al malestar mal sabor de boca que todos los ciudadanos percibimos de la elección pasada ¿qué se tiene que hacer? las autoridades y aquí estamos haciendo un llamado público entendemos que la próxima semana seguramente el miércoles habrá una reunión para tener un encuentro senadores de la república con la FEPADE y con el Instituto Nacional Electoral porque lo que vimos en la elección del Estado de México pues fue una burla para los ciudadanos y las ciudadanas alrededor de mil denuncias que tenía la FEPADE antes del día de la elección que no sirvieron para nada donde la FEPADE no logró disuadir donde la FEPADE todos y cada uno de sus planteamientos los mandó un proceso de judicialización y donde para los partidos políticos el cielo fue el límite si estamos hablando de violar la ley de tal manera que lo que nosotros tenemos muy claro es que el dinero mal habido pues puede entrar a las campañas políticas hay instrumentos de tecnología que hoy permitirán que los candidatos independientes puedan poner con toda transparencia y a la luz de la inspección ciudadana quienes son de donde vienen y como se están financiando los partidos políticos no van a querer utilizar esos instrumentos de tal manera que ahí hay una enorme área de oportunidad para que con transparencia y una contabilidad en tiempo real los candidatos independientes puedan demostrar de donde viene el dinero que lo está financiando cómo lo están gastando y eso por sí mismo signifique pues obviamente un atractivo para las candidaturas que estén representando La segunda pregunta es de Adrián Ojeda del portal CCO Noticias Senador hace unos momentos el senador Barbosa se pronunció en contra de lo que usted está proponiendo siendo que hace un año él mismo también planteó una iniciativa al respecto ¿qué opinión le merece este comportamiento? Bueno que yo no he cambiado mis puntos de vista porque en esta iniciativa que hoy vuelvo a lanzar pues hay congruencia con lo que planteamos en octubre del año pasado y yo lo que creo que aquí tenemos que evitar caer en las trampas discursivas hay quienes quieren siempre victimizarse y aprovechar las coyunturas para decir que las cosas se hacen en su contra a veces es el PRI a veces es Morena les gusta caer en esta victimización donde ven los cambios necesarios institucionales como algo que les afecta a sus intereses no hay que caer en esa trampa la segunda vuelta hoy abre la opción de que con toda transparencia los ciudadanos puedan votar por aquella opción por aquella plataforma que consideren que es la mejor y en caso de que alguien no tenga el 50% más uno tener la oportunidad de que se generen coaliciones de candidatos y de plataformas que le den mucho mayor transparencia a los acuerdos en lo oscurito en lo que han caído los partidos políticos tal manera que con toda claridad yo sigo en lo dicho lo presentamos con Barbosa el pasado mes de octubre yo no he cambiado mi posición y no hay que comprar la victimización absurda en la que le gusta muchas veces caer a unos partidos políticos donde piensan que cosas que le ayudan al país porque violentan sus intereses o porque van en contra de sus intereses pequeñitos pues terminan queriendo bloquearlas yo no compro esa visión y creo que hay que avanzar en el país institucionalmente sea todo senador no tenemos más preguntas muchas gracias